El material que está en su salón. Una niña los votó lo que estábamos armando. ¡Qué mala! ¿Quién era? No me acuerdo. ¿Cuál era Alejandra? Una niña de Kirchner. Sí, Alejandrina lo votó. ¡Qué bárbara! ¡Qué mala! ¿Verdad que es mala? ¿Qué es la cosa a su maestra? No es mala, nada más es medio tremenda. No es mala. Ay, a mí me hace lástima. Y grita muy fuerte, ¡qué mala! ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¡Guay! Grita fuerte. ¿Y la maestra qué te dijo, Inés? ¿Qué, qué, qué? Yo le dije a Kere... Mami, ¿por qué no pueden la bolita? ¿Qué cree, Inés? ¿Qué le dijiste a su maestra? Que, que, que... ¡Qué mala! Le acusé que lo votó. ¡Qué mala! Dan, 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 dan.